¿Tú, Noel? ¿Tú, Noel? Y sabes que te quiero y que tu andar me provoca Pero sobran las cosas que te imaginas de mí Por eso yo estoy aquí, en un estado insinuente Y diciéndome a que empiéte el té, pa' que te pongas en mí Arrepiéntete 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 Caminame, ven, por tu pa' que te vine, arrepiéntete Regalé a ti, regalé a ti, regalé a ti, regalé a ti, poncho Arrepiéntete, morata, regalé a ti, arrepiéntete 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 y y y y y Régame adiós, aca de adiós, aca de ponte Segura, hasta ya tengo que ser ahora que quiero meter Aca de ponte, aca de ponte Aprepídete otra vez Aca de ponte Aca de ponte Aca de ponte Aca de ponte Aca de ponte